Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual, Laldo Paraucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos ahora a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Consejal Oscar Franco denuncia que al parecer los contratos de los trabajadores del frigorífico estarían adulterados. Registraduría del Estado Civil entregó las credenciales a los representantes a la Cámara de Electos. El representante electo a la Cámara, Luis Emilio Tobar, trabajará de la mano con Eneiro Rincón para sacar adelante el departamento. Siguen las negociaciones entre el Sindicato de la Unión Sindical Obrera, USO y la Occidental de Colombia. Administración Municipal socializó el programa de alimentación escolar PAE. Más de 8.000 estudiantes serán beneficiados. Y el concejal del municipio de Arauca, Oscar Franco, ha denunciado que al parecer los contratos de las personas que laboran en el frigorífico estarían adulterados. Las firmas no coinciden. El concejal de Arauca, Oscar Franco, denunció que los contratos de las personas que laboran en el frigorífico, las firmas no coinciden con los primeros contratos. Como lo anuncié en el mes de febrero, crónica de una muerte anunciada. Yo lo dije en el recinto del consejo en las sesiones del mes de febrero a la Secretaría de Agricultura y al Secretario de Hacienda, que tenía sospechas de que fuera a trabajar personal no contratado en el frigomatadero. Y a raíz del accidente que se presentó con la señora Nelly, le solicité a la Secretaría de Agricultura la relación de los contratos de todo el personal que está laborando y con sorpresa me estrello de que me llega la relación donde la gente me manifiesta que están trabajando, pero que falencias donde el contrato inicial tiene una firma en letra cursiva. El contrato donde le hacen la edición para que trabaje otro mes tiene letra imprenta, la firma. El contrato de la suspensión del acta tiene letra mayúscula separada. El contrato del acta de reinicio tiene letra minúscula y distanciada. Cuatro firmas en un contrato, yo no creo que una persona mayor de edad tenga inconsistencia en la firma. Según las relaciones de los contratos, estarían por un mes y al parecer duraron 16 días sin contratación. Los contratos fueron por un mes, firmados el 3 de enero. Al 2 de febrero cumplen un mes y les hacen el acta de reinicio el 19 de febrero, lo que quiere decir que estuvieron 16 días estas personas trabajando sin ningún tipo de vinculación laboral. Esto para mí es delicado. Yo le voy a solicitar a la Procuraduría, junto con el acompañamiento de algunos concejales, de que la Procuraduría revise estos contratos y con la presencia de un profesional en caligrafía, ahí vamos a que revisen en realidad si estas firmas son legales o no legales, porque están en todos los contratos, están en todos los contratos las irregularidades en las firmas. Para mí me despechan muchas dudas. Por lo tanto, sigo insistiendo que la Administración Municipal no está haciendo las cosas bien. De otro lado, según el concejal, la Secretaría de Salud Municipal de Arauca tiene varios trabajadores que no le han cancelado sus salarios. Esta mañana hablé con la Secretaría de Salud y me decía la Secretaría de Salud que tienen tres meses los empleados de contrato que no se les hace el pago respectivo y cómo es posible que a estas personas, por el accidente que se presentó, si usted consigue disponibilidad presupuestal, consigue disponibilidad, registro presupuestal, todo al día, pero a los empleados de la Secretaría de Salud no les paguen, por favor, tres meses sin pagarles y me dice la Secretaría de Salud que no es culpa de ella, que es culpa del Secretario de Hacienda. En ese orden andan los secretarios votándose en la pelota el uno al otro. Que no es culpa mía, que es responsabilidad de otro secretario, que no, que no es culpa del otro secretario. Esto no puede seguirse presentando en la Administración Municipal. Según Oscar Franco, al parecer podría haber falsedad en los contratos del frigorífico. No soy un experto en caligrafía, pero interpreto que aquí puede haber falsedad, falsedad en las firmas de estos contratos. Yo presiento que sí, y voy por eso a buscar hasta donde se dé la posibilidad de que haya la investigación de rigor. Aquí hay unas irregularidades en estos 20 contratos. Ninguna firma coincide con el contrato inicial, con el resto de las firmas. Ojalá que yo esté equivocado, pero me atrevo a apostar de que aquí hay irregularidades. Por eso ya estoy pidiendo públicamente que si la Secretaría de Agricultura hizo esto irregular, por favor, sea parte del cargo. Si no, en el mes de mayo le voy y estoy pidiendo a los concejales, porque nos vamos a reunir mañana, para que por favor me colaboren, vamos a hacer una moción de censura contra la Secretaría de Agricultura y contra el Secretario de Hacienda. Porque aquí tienen que rodar cabezas por esta irresponsabilidad. Los familiares aseguran que doña Nelly Contreras no tenía contrato. Esa es otra irregularidad con la señora Nelly. La señora Nelly, los familiares, ella misma firmó bajo juramento que no tenía contrato. Y la Secretaría de Agricultura en el día de hoy me aparece con un contrato donde hay una firma de ella en la suspensión y en el contrato de nuevamente la adicional. Otra firma que no coincide con la firma de ella. En el acta de suspensión no coincide la firma y en el acta de inicio no coincide la firma. Yo no sé si la señora Nelly de Bucaramanga, que Dios quiera que se acabe de mejorar, haya firmado esto, pero a mí me genera sospecha porque la firma no coincide. Yo no creo si es que el pulso ya no le sirve a uno en el momento en que firma una vez, firma otra vez. Pero ya nosotros, las personas maduras, ya tenemos conocimiento de manejar siempre nuestra firma. Eso no falla. Eso que lo piense un muchacho de 10, 12 años que todavía duda en hacer una firma. Pero uno a estas alturas de la vida ya tiene identificado cómo es hacer su firma, la hace José Rao. El concejal de Arauca instaurará la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega de las credenciales a los representantes a la Cámara de Electos por el Departamento de Arauca. Eneiro Rincón no asistió. La delegación de la Registraduría del Estado Civil en Arauca hizo entrega de las credenciales a los representantes a la Cámara de Electos por el Departamento de Arauca. Con gran satisfacción hoy culminamos el proceso electoral correspondiente a Cámara y Senado en el Departamento de Arauca. Estamos muy complacidos. Fue un proceso que se desarrolló de manera tranquila, transparente. Hubo reclamaciones, se resolvieron las reclamaciones. En total fueron 34 reclamaciones que se presentaron en el escrutinio departamental y fueron resueltas de manera satisfactoria. No queda ninguna estela de dudas en el proceso. En Arauca se instalaron los dos puestos de votación autorizados y las 550 mesas de votación. Se instalaron los 55 puestos como correspondía, como está determinado en la división política del Departamento de Arauca. Se instalaron las 550 mesas y todas funcionaron normalmente. De manera que nosotros estamos satisfechos con el trabajo realizado y también exaltar el comportamiento ciudadano en el Departamento de Arauca que hizo posible que esto se sacara de la mejor manera. El único que no hizo presencia para recibir su credencial fue Enario Rincón, del Partido Liberal. Bueno, entiendo que algunas dificultades de orden logístico le impidieron estar, pero su apoderado en los escrutinios recibió por parte de él la credencial. Creemos que es un acto de buena fe de nosotros entregar la credencial ya a quien salió favorecido. Los procesos electorales son así. Muchos aspiran y son nada más dos curules que se eligen. De manera pues que desearle a quienes resultaron electos lo mejor de los éxitos y que resuelvan las necesidades que este pueblo tiene y que cumplan con lo que prometieron en campaña. Según el delegado de la Registraduría en Arauca, hubo transparencia en este proceso electoral. Sí, sí, sí. Nosotros, la prueba de ello es que todas las reclamaciones que se presentaron se resolvieron de manera satisfactoria y cerramos como teníamos que cerrar. Sin una reclamación porque el software de escrutinio no permite declarar elección si hay alguna reclamación por resolver. De manera pues que estamos satisfechos y creemos que se hizo un trabajo que la ciudadanía vio y que sabe que nosotros no tenemos ninguna participación en el proceso electoral. La Registraduría prepara elecciones, desarrolla elecciones y el Consejo Nacional Electoral declara la elección. De manera pues que ese es un proceso que es limpio, transparente y está a la vista de todos los ciudadanos. Algunos candidatos demandarán las elecciones de Arauca. Bueno, es su derecho. Yo pienso que la democracia cesa, la democracia cesa y si los candidatos perdedores consideran que tienen alguna razón pues ya serán las instancias judiciales quienes determinarán si tienen la razón o no. El único que asistió fue Luis Emilio Tobar Bello del Partido Centro Democrático a recibir su creencial. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera cuarta, número 619 Arauquita, carrera Sexta, número 527, teléfono 883-6168 Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18 Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21 Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín Avenida Quinta, Avenida Leóni Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas Frecuencia, Domingos Frecuencia, Domingos Y el representante electo a la Cámara, Luis Emilio Tobar ha dicho que trabajará de la mano con Eneiro Rincón para fortalecer el departamento de Arauca El representante a la Cámara electo Luis Emilio Tobar Bello del Centro Democrático recibió su creencial Luego de un proceso normal de escrutinios, un proceso que se llevó con la mayor agilidad posible pero que es un paso obligatorio en las elecciones donde nos brindó garantías al Partido Centro Democrático para poder discutir lo que nosotros creíamos porque incluso hicimos reclamaciones y también a todos los partidos del MIRA y al cambio radical sobre todo y al Partido Liberal Eso termina el escrutinio y el escrutinio termina con el reconocimiento de unos resultados que inicialmente se dan en un preconteo y termina el escrutinio con la entrega de una credencial El 20 de julio tomará posesión en el Congreso de la República Nos queda el 20 de julio para la posesión formal mientras pues prácticamente quedamos solamente con la credencial con el reconocimiento de un hecho cierto pero todavía no hemos podido, no arrancamos o no somos formalmente representantes de la Cámara porque obviamente no hemos tomado posesión El propósito como representante Luis Emilio Tobarbello es de conectar Arauca con todo el país Bueno, viene trabajo, viene tener la posibilidad de conectar Arauca con el resto del país viene una posibilidad muy grande de trabajar en lo que yo sé como profesional pero sobre todo viene una posibilidad para Arauca que ojalá la aproveche de tener un profesional a disposición más que un político que es el que da, que es el que regala, que es el bonachón, que es el que viene y se emborracha en el pueblo que es el que se la pasa aquí metido, es un profesional que trabaja con proyectos en Bogotá en aras de ayudar tanto al departamento como al municipio Centro Democrático trabajará de la mano con la otra credencial que es del Partido Liberal Totalmente de la mano junto con el gobernador y con los alcaldes Ojo porque no importa la afiliación política, hay que trabajar con el gobernador, con el alcalde el gobernador, los alcaldes, pero sobre todo con el presidente que entra Es muy importante la presidencia de la república, es vital Es vital la presidencia de la república porque para traer recursos del orden nacional para poder hacer leyes, para poder representar la región para poder llevar sus problemáticas, el gobierno central nos tiene que oír y si encabeza el presidente pues mucho mejor Ahora hay que esperar las posesiones de los dos nuevos representantes de la Cámara por el departamento de Arauca Y siguen las negociaciones entre la Unión Sindical Obrera Uso Arauca y la empresa occidental de Colombia sobre la Convención Colectiva de Trabajos de Trabajadores El sindicato de la Unión Sindical Uso sigue con las negociaciones convencionales con la Occidental de Colombia Otsi En este momento nos encontramos en un proceso de negociación para la nueva Convención Colectiva entre Occidental de Colombia y la Uso Sindicato de Arauca Para resaltar del contrapliego de la denuncia presentada por la Occidental pues las pretensiones negativas que pretende con este que no es otra que prácticamente eliminar, excluir a nuestros trabajadores contratistas y subcontratistas que se benefician de la Convención Colectiva ¿Qué implica esto? Esto quiere decir que estos trabajadores ya no van a tener la misma garantía, los mismos salarios que en estos momentos deben sino que la empresa mutuo propio podrá imponer los salarios que ella considere y ya tenemos antecedentes pues que pretende imponernos unos salarios regionales que no alcanzan ni siquiera al millón y medio de pesos por trabajador también pretende restringir su marco de aplicación quiere decir que solamente regiría en el departamento de Arauca cuando nuestra convención rige en todo el territorio nacional La denuncia presentada por la Otsi atenta contra los trabajadores de las empresas petroleras en Arauca Consideramos pues que esta denuncia atenta contra los derechos de los trabajadores y más de los trabajadores contratistas y subcontratistas no se compadece de todo el aporte que estos trabajadores o que los trabajadores hacemos a esta empresa y a la industria lo cual tiene a Occidental ranqueada como una de las más grandes petroleras en el mundo o sea no entendemos cuando las ganancias operacionales de esta empresa sobrepasan prácticamente los 700 mil millones del último año y cuando nuestra convención colectiva no alcanza ni el 6% de estas utilidades o sea estamos en un serio problema pues ahorita con la empresa occidental porque le hemos manifestado que no vamos a aceptar y que vamos a manifestarnos de las formas que sean necesarias porque no vamos a permitir pues que nos corten de esta manera nuestra convención colectiva También los trabajadores tienen unos beneficios por enfermedad de traslados pero se podrían ver afectados También tenemos unos beneficios para los trabajadores que en caso de que tengan alguna patología médica necesiten desplazarse fuera del municipio del departamento de Arauca también pretende que estos beneficios se corten de raíz o sea prácticamente la denuncia o el contrapiego presentado por Occidental de Colombia es un contrapiego nefasto para los intereses de los trabajadores araucanos El sindicato de la uso puede objetar esta demanda de la OTSI por huelga o el tribunal arbitrario Está en la opción que da la norma en Colombia que si no llegamos a arreglos en las dos etapas que hay se puede optar o por la huelga o por el tribunal de arbitramiento nosotros consideramos pues que la huelga sería la única opción ya que el tribunal de arbitramiento pues no da las garantías para defenderse para defender los derechos de los trabajadores pero por ahora seguiremos en la mesa de negociaciones poniendo y mostrando pues con datos y con números pues que la situación que la empresa plantea de los precios realmente no afecta a Occidental esto teniendo en cuenta que la extracción o el costo de extraer un barril de petróleo en el departamento de Arauca o en los campos petroleros de Cañón Limón y Caricare oxida entre 6 y 14 dólares y el costo y el valor del barril de petróleo en este momento ya ronda casi los 70 dólares o sea prácticamente las ganancias se triplifican entonces eso le estamos mostrando a Occidental adicionalmente pues que son derechos que tenemos ahí plasmados y no pensamos pues por ningún momento renunciar a ellos los trabajadores de la empresa petrolera le han dado a conocer todo a la occidental tener en cuenta que todos estos trabajadores en su mayoría son trabajadores pues que pertenecieron a la industria fueron compañeros de trabajo tanto en Cañón Limón y Caricare y el apoyo que siempre le hemos brindado pues ha sido de acompañamiento también en algunos casos hemos hecho aportes económicos pues para la asociación pero lo más importante es que la mayoría de estos trabajadores pues tienen sus contratos vigentes por ende pues están los beneficios que tiene plasmada la convención para esto La mesa de negociaciones entre la OTSI y el sindicato de la USO continuarán Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Loparaucana El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie, su información será confidencial Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja, Sector Córdoba Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe, Santa Fecito, Unión Sector Américas Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20 Sector Lagunitas Frecuencia Martes, Jueves y Sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meriviano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes, Jueves y Sábado San Carlos Atención San Carlos Qual-conferma San Carlos San Carlos La administración municipaloto Unión La administración municipal socialización del programa de alimentación escolar PAE. Son más de 8.000 los estudiantes del municipio de Arauca que se verán beneficiados con este programa. La Administración Municipal de Arauca realizó la socialización del programa de alimentación escolar PAE en el municipio capital. Estamos haciendo la socialización del nuevo contrato de alimentación escolar. Desde el año pasado veníamos contándole a los medios de comunicación, a la comunidad en general, que estábamos haciendo un esfuerzo, una planificación para que en el momento de terminar el contrato que venía de la vigencia anterior, lográramos iniciar el nuevo contrato. Hacemos esta socialización porque hay algunos cambios. El municipio no atendía la totalidad de las sedes de la zona urbana. En este nuevo contrato nosotros vamos a asumir el suministro de alimentación escolar para sedes como el Caldas, con todas sus sedes, las nueve sedes, el Gustavo Villa y la sede principal del Cristo Rey. En Arauca capital dos instituciones educativas no recibirán este programa por ser jornadas únicas. Las únicas dos sedes que no vamos a atender es Flor de Millano y Américas, que es una sede del Colegio Cristo Rey, pues porque ellos pues con el tema de jornada única van a seguir siendo atendidos por la gobernación de Arauca. Según la funcionaria, el alcalde de Arauca está comprometido con el transporte y la alimentación escolar. Le contamos a los estudiantes que es como un compromiso del alcalde seguir apoyando las estrategias de acceso y permanencia como lo son transporte y alimentación, a pesar de que los recursos que nos llegan del nivel nacional son escasos. Yo les contaba hace un momento a los muchachos que tenían la inquietud que el municipio de Arauca recibe anualmente por ese GP para alimentación escolar tan solo 400 millones de pesos. Es por esta razón que el compromiso del alcalde ha sido a través de sus recursos de regalías poder fortalecer y poder seguir implementando la estrategia de alimentación escolar. La administración municipal conoce que muchos niños solo reciben la alimentación en el colegio y no en sus casas. Sabemos que hay niños en unas situaciones de vulnerabilidad muy altas, niños que muchas veces el único alimento que consumen es ese alimento que entregamos en las instituciones educativas. Entonces para nosotros pues es una gran satisfacción retomar o iniciar el contrato nuevo cuando estamos a puertas de finalizar el anterior y pues poder respaldar todo este tema nutricional en nuestros niños y niñas, en todas las instituciones urbanas de nuestro municipio. La alimentación escolar será por 145 días calendario escolar. Esta operación se da 145 días calendarios, esto quiere decir que en caso de que surja alguna situación como por ejemplo un paro o un día que haya una asamblea de profesores y no se pueda, los muchachos no tengan clase, estos contratos tienen una particularidad y es que esas raciones que no se consumen nosotros las vamos redistribuyendo, es por esta razón que muchas veces el contrato por ejemplo de la vigencia 2017 nos dio la oportunidad de tener unos días pues de gabela, llamémoslo así, donde pudimos seguir entregando este complemento alimenticio mientras se daba todo el proceso precontractual y la iniciación del nuevo contrato. La alcaldía de Arauca continuará gestionando recursos a nivel nacional para poderle garantizar la alimentación escolar a los estudiantes. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.